A Cristo coronar, divino salvador, dictado el alta, majestad, divino tenor, al rey de gloria y paz, glores triunfán, y bendecida el inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al rey triunfante, celebrador, glorioso, vencedor, potente rey de paz, el triunfo con su amor, y por su muerte de dolor, su gran amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanza, roca a la luz, los triunfos de la cruz. A Cristo es adorar, Señor de salvación, valor eterno, tributante en todo corazón. Glor eterno, tributante en todo corazón. Glor eterno, tributante en todo corazón.